Muy bien señoras y señores, vamos a comunicarnos nuevamente con nuestra compañera Victoria Casa Urán, Hotel Miranda. Vicky. Me encanta. Se inauguró, fue ayer, fue con unos invitados impresionantes y por supuesto estuvieron Juliana Gatas y Ale Sergi recibiendo a todos los huéspedes y los invitados en una gran inauguración. Bueno, vemos una imagen de la animación que hicieron para darle apertura a este hotel. A ver. Este es el hotel, ahí está llegando. Está abriendo. Sí. Todo este disco y todos los videoclips están atravesados por una misma estética. Ajá. Me gusta eso, que se piense todo de antemano, nada está librado al azar. Está la lavandería, está la habitación, están todos los espacios del hotel. Claro. Ahí mirá, ahí es donde va Andrea siempre. Muchos de estos temas ya los conocemos, así como pasó el otro día con Lali, porque Hotel Miranda tiene temas que tienen 20 años, pero con nuevas versiones y en algunos casos los feats son con artistas de nuevas generaciones que no vivieron, no fueron a los conciertos hace 20 años que hacía Miranda. ¿Por qué? Porque estaban naciendo en muchos casos. Básicamente. Básicamente, entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo hacemos que la nueva generación escuche nuestros temas? Ah, claro, llamamos a los artistas que hace 20 años, cuando salieron estos temones, no vinieron a esos conciertos, piden. El primer tema es Don. Después viene Yo te diré, Don lo hicieron con Catriel, ¿se acuerdan? Sí. Después Yo te diré que hicieron con Lali. Después Perfecta, que es el que vimos ayer, que hicieron con María Becerra. Después tenemos el de Emilia, ¿se acuerdan? Que era uno de los dos. El prisionero con Cristian Castro, que también lo vimos. Buenísimo ese video. Buenísimo. Y hay algunos temas nuevos. Por ejemplo, nos sorprendimos con Mentía, el tema con Chano. ¿Lo quieren ver? Por favor. Entra en la plataforma. Sí. Y ve todos los temas, ve que hay dos temas que no podemos clickear, que no podemos darle play. ¿Por qué? Uno es Habitación Reservada, dice Habitación Reservada para el 9 de Mayo. Ah. O sea, hay dos temas que todavía no podemos darle play. O sea, tenemos el disco, pero hay dos temas del disco que no podemos escuchar. Habitación Reservada para el 9 de Mayo, figura con Miran disponible, todavía no dice ni siquiera la fecha, Miranda con Andrés Calamaro. Ah. Buen. Me encanta. Pero qué bueno, cómo mantienen, cómo está todo pensado y cómo mantienen. Me encanta. Muy divertido. No te dan todo, te dan todo y te dan un poco más. ¿Cuándo será? Te la dejan picando. La verdad que la presentación, hicieron todo el hotel, la verdad que muy bueno. Les felicitamos a Leserci, a Juliana Gatas y a Miranda porque traen temas que ya conocemos, pero con nuevas versiones para hacernos bailar y disfrutar y cantar así. Genial. Con muchos remances. Muy bueno, muy bueno. Impresionante, impresionante. Estamos por terminar el programa, pero no queríamos dejar de recordar, Vicky, el cumpleaños de Luis, de Luis Brandoni. Sí, fue el cumpleaños de Luis Brandoni y lo celebró con una torta que precisamente tiene todas sus películas. Lo festejó haciendo el teatro porque está haciendo Parque del Sama y por el teatro, recordemos. Ya tiene, esta semana ya tiene funciones, de jueves a domingos podemos verlo ahí. Pero además, si observan la torta de sus 83, tenía en la torta sus mejores películas. ¡Guau! Ese era el festejo de Brandoni con su torta, con sus 83, repasando una partecita chiquitita de su carrera cinematográfica, mientras hace teatro y podés verlo en vivo. ¡Qué bueno! ¡Qué linda torta! Además, pensá que da toda la vuelta con cantidad de películas. ¿Quién puede hacer eso, Brandoni? Podría hacer una de 20 pisos, mirá, una torta de 20 pisos. Totalmente. Y si le sumás las obras de teatro, seguro. Impresionante, impresionante. Me encantó. Para que Brandoni festeje, le voy a decir cuáles son las fechas de Miranda. ¡Ay, dale, porfa! Porque hay tour. ¿Cómo que hay tour? ¡Hay tour! ¡Hay tour! Y claro, el Hotel Miranda. ¿A dónde? Ahí las vemos. Sí, las vemos. ¿Están viendo? Estamos viendo. Estamos viendo las fechas de Miranda, así que ya saben, Hotel Miranda viene con celebración en vivo con todo el mundo. Pero aparte, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, México, Chile, Montevideo. Y recordemos, 21-22, bueno, en abril el teatro Gran Rex absolutamente agotado y mucho ya está agotado, así que me parece que va a haber más. Esto me quedo con sabor a poco, me parece que tiene que haber más. Sí, y Buenos Aires no solamente tiene Gran Rex. No, no, tiene en una parte. En luna, claro. No, impresionante, impresionante realmente cómo fue pensado todo esto, digo, para que tomen nota muchas bandas. Sí, muy creativos. Pero bueno, son hiper creativos, lo fueron siempre con sus discos. Innovadores. Totalmente. Y esto que decía Vicky, ¿no? Cómo incorporar a las nuevas generaciones que no conocen aquel Miranda de esos éxitos que sí nosotros conocemos. E invitando a estos artistas, tenés esta reversión de todo y la verdad que es espectacular, espectacular. 7 de octubre es la función del Luna Park, la nueva que anunciaron, para la cual todavía quedan entradas. Muy bien, me encantó, me encantó. Muy bueno. Me encantó lo que nos trajo Vicky. Programón tuvimos hoy. Ay, perfecto. Pensamos del musical infantil a masacre. Miranda Brandoni, por favor.